Si llevas un tiempo jugando a Grounded, te habrás dado cuenta de que necesitas un martillo de insectos de nivel 2 para minar los recursos de los nodos de cuarcita y mármol de nivel 1 y de nivel 2. Será una de las primeras herramientas avanzadas que tendrás que conseguir junto con el hacha de insectos. Para fabricarlo en el banco de trabajo necesitarás 4 partes de chinches hediondas, para conseguirlas ven a matar chinches aquí. Una glándula en ebullición de escarabajo bombardero, puedes encontrar 2 escarabajos junto al paquete de leche en este punto. Y por último, 4 cueros de valla para los que tendrás que secar vallas primero. Si obtener estos recursos te supone un problema, aquí arriba te dejo guías rápidas para vencer a estos enemigos y obtener cuero de valla fácil. Desbloquea el poder del martillo de insectos y avanza a martillazo limpio a través de las rocas más duras del patio. Si te ha sido útil el vídeo, considera suscribirte, dejar un like y un comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!